Muy buenas a todos y bienvenidos. Soy Nox y quería grabar este vídeo para aprovechar y decir un par de cosillas. Lo primero, aprovechando las fechas en las que estamos, es desearos unas felices fiestas y un feliz año 2017. Hace poco, como dos semanas así, alcancé por fin la cifra de 100 suscriptores, pero decidí no hacer especial. Sin embargo, aprovechando la felicitación de la Navidad, pues he dicho, lo incluyo en este vídeo ya que estoy. Así que este es a la vez la felicitación de la Navidad, del Año Nuevo y el especial 100 suscriptores. Todavía somos muy poquitos, pero cuanto más crecemos, más ilusión me hace a la hora de subir cada vídeo que subo cada día y ver vuestras reacciones, los comentarios que me dejáis y los likes, que para mí son lo más importante y me ayudan muchísimo a seguir en esto. A lo largo del 2017, pretendo hacer crecer el canal, aumentar si me es posible la calidad de los vídeos, la variedad de videojuegos, sobre todo, porque ahora acabo de empezar y subo lo que me es posible, todavía no tengo demasiada variedad. Y también, por supuesto, la frecuencia con la que suelo subir. Agradecer una vez más a todos los que están ya ahí conmigo, siguiéndome, a todos los que estamos juntos. Todavía somos poquitos, pero estoy seguro que a lo largo del año que viene iremos creciendo cada vez más como comunidad. Sois vosotros los que hacéis esto posible y sé que todo el mundo lo dice, pero es que es verdad. Si no fuese por los que estáis al otro lado de la pantalla, viendo los vídeos, apoyándolos, dándole a like, escribiendo comentarios, todo esto no sería posible. Así que lo dicho, muchas gracias a los que estáis día a día ahí detrás de la pantalla conmigo. Seguiremos juntos el camino este año que entra y nos vemos, como siempre, por aquí. Un saludo y feliz 2017. Me he encerrado a mí mismo, grandísima idea. Grandísima idea, grandísima idea. Pero grandísima idea. ¡La madre que me parió! No le he oído, tío. Dios. ¡Wow! Joder, pero qué coño. Esta puerta se la han dejado abierta. Hello. La madre que me parió. ¿Qué cojones es eso? ¿Quién es ese tío? Eso. Lo estáis oyendo. Eso lo está diciendo el jugador, no el personaje. Me cago en todo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones es esa mierda? Sabiendo que hay gente buena en este juego, a lo mejor montar me podría ser útil. A tomar por culo. ¡Corred! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Que lo he tuneado! ¡Corred como si no hubiese un puto mañana! ¡Ojo a ir por encima del puente porque somos unos cadenas y putos! ¡Me cago en todo! ¿Qué coño le ha pasado ese tío? ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Te ayuda a levantarte? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! ¡Te congela! ¡Me va a matar! ¡A tomar por culo! ¡Toma, chaval! ¡Qué bueno lo que le he hecho, tío! Me he tirado el gancho, digo, vamos con todo. Me he confundido desde que, claro, no le iba a tirar el gancho, le iba a tirar la granada, pero bueno. Me he tirado el gancho, le iba a tirar el gancho, le iba a tirar el gancho, le iba a tirar el gancho,